Hola hermosos, bueno pues hoy pensé grabarles un vlog porque voy a ir a comer, hoy tenemos el convivio, la comida de Día de las Madres en el trabajo y bueno ahorita me estoy arreglando, ahí ven mi closet lleno de playeras, que es lo que más me pongo, como verán, ahorita traigo esta de Dog Mom y bueno, sí, estoy aquí arreglándome, ahorita ya me acabo de maquillar, creo que ya terminé, no creo que se me ha olvidado nada, pero sí, ahorita sé en lo que estoy, así que bueno pues espero que me puedan acompañar y bueno pues, sí, así quedó, este fue mi maquillaje que me hice, utilicé la paleta de Selena, de hecho todavía que la tengo, después la que utilicé, el labial también y bueno pues traigo el rubor de Beauty X, ¿cómo se llama ese? Beauty X de Barbie, ese es el que traigo, esa es la paleta que utilicé y bueno, este, estoy grabando horrible, yo sé, estoy grabando con mi celular, pero así quise grabar un poquito, y vean, déjame, voy a, ya me pongo, tengo me falta mis anillos y así, no se me va a cambiar los aves, a lo mejor así me los dejo, así sencillo, porque de todo lo menos voy a en playera, no me voy así como que arreglar, arreglar, o sea, sí me reglé, pero no así como que súper viva, pero bueno, acompáñenme, y vean decidí sacar todo mi jewelry de origami, tengo varios, yo tengo este con tema de como que de escuela, este con tema de bebé, este que es uno de mis favoritos, es uno de los más, así yo me pongo, es una, es un brazalete, es una pulsera y bueno, es también con tema de bebé, bueno, este es como que mi dedicación a Junior, este es nada más así como de París, así, tema de París, es otro que sigo de un poco que es el de los trolls, y no termino ni yo, me queda grande, traigo, traigo tinta, por si están preguntándose qué es eso, tengo este con tema de trick or treating, y este otro con tema de Halloween también, pero estos son monstruos, o sea, estos son monstruos, estos son niños disfrazados, vean, es diferente, y trae dulce, así que hay un gato, este que trae una cruz, y una que dice Face, este que es el que tengo así como que con tema de mi mamá, y este, este nada más trae así, trae brillitos y trae una, una lámpara de aladino, este que me gusta muchísimo, este es el de la familia, creo que es el que me voy a poner ahorita, tengo este del árbol de la familia, y mi reloj, que no funciona, creo que necesita pila, necesito llevarlo para que me le pongan pila, porque dejó de funcionar, pero, este me gusta muchísimo, y tengo este otro, que también es tipo como este, y como este, de hecho de esos tengo tres, es una más, como que se enredan, son como, como quedan con los relojes, pero se enredan así, porque son largos, entonces quedan así como que dobles, pero me gusta mucho, ahí tengo esta pulsera, pero no le traigo ningún dije ahorita, este, pero sí, también es de origami, y bueno, esos son los que tengo, tengo varios, pero sí, yo creo que ahorita me voy a poner seguramente este, y creo que este de la familia, creo que son los que me voy a poner, pero sí, quería compartirles eso, sí, decidí ponerme este, y vean, este, bueno, les digo que van así como enredados, entonces, bueno, ya me puse este, y me iba a poner esta, esta pulsera de Michael Forrest, pero, eh, no, siento como que, va a ser demasiado en mi mano, no fue nada más eso, así que, bueno, pues, ahora sí, yo creo que ya, ya casi es hora de llenar, ahí vean, eso les hice para mis compañeras, en vez que, son unas plumas, así como si fueran unos rosas, pero en realidad son plumas, y una de estas de arriba, en la tarjetita, la hice con la cráter, pero veo que quedaron bonitas, pero sí, eso fue lo que les hice a mis compañeras, y pues ahí llevo, una para cada quien, pues ya me estoy preparando para irme, ya están un poco sucios, no traigo el trapito, así que con la camisa, pero, este, sí, ahora sí, listísima, y pues, vámonos, traigo ya, les digo las florecitas, me encantaron esas florecitas, que les digo, que les hice a mis compañeras, espero que les gusten, son unas plumas, de hecho son plumas, pero les hice así como si fueran, un ramito de flores, y bueno, les digo esto, lo hice con el cricket, y lo demás, pues ustedes, pero, sí, aquí llevo ya, eso, mi bolsa, y pues estoy lista, así que, let's go, y lo demás, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya por fin llegamos. Vamos a comer en el Olive Garden, como vieron. Y bueno, pues no sé si ya está esta gente aquí. Tengo que pagar mi teléfono para poder revisar. Porque no sé si ya habrán llegado o no. Así que bueno, pues nos vemos en un ratito. Vean el Tierregal y yo caminando. Tienen hambre. Si yo no tengo. ¿Cómo que van a tener? Mírame. Ya nos vamos. Pues ya comimos. Nos la pasamos súper bonito, súper divertido. Y pues ya. Ahorita ya voy a levantar a Junior. Porque ya es hora para levantarlo él. Así que pues, vámonos. Acabo de llegar aquí a la escuela de Junior. Y me fue muy bien. Estuve un momento al día. La comida, el convivio muy agradable. Muy divertido. Comimos súper rico. De hecho, me sobró muchísima comida. Me la traje para llevársela a mi esposo. Yo no me sobró bastante. Pero fue un día muy bonito. La verdad, nos la pasamos súper bien. No pude grabar mucho. Porque obviamente no voy a grabar a todas mis compañeras. Sin permiso, ¿verdad? Este, nada más quise así como que grabarles un poquito. Para que las vienes así. Pero, estuvo lindo. Estuvo muy lindo. Y les digo, ahorita yo estoy aquí esperando que salga Junior. No he dado la campana. Pero ya no debe tardar. Ah, ya. Creo que ya salió. Ya veo que son los niños. Entonces, ya para irme a la casa. Relajarme. Y pues ya. Yo creo que a lo mejor este vlog fue pequeño. Pero espero que les haya gustado. Y si les gustó. Y quieren que haga más. Déjenme saber. No sé. Si quieren que desgrabe un poquito más. De lo que es nuestro día. Bueno, mi día. Porque pues Junior no quiere salir nunca ya. Pero si quieren que siga grabando videos de este tipo. Déjenme saber. A mí me encantaría. Me encantaría compartir con ustedes. Antes lo hacía. Pero en el otro carro que traía. Ahorita ya traigo otro carro. En el otro carro que traía. Estaba teniendo problemas con el aire. Y me era difícil grabar con las ventanas. Porque estaba sudando y todo. Entonces, la verdad es que no estaba a gusto. No era cómodo. Pero pues ahora sí. Puedo volver el soldado a grabar. Aparte que también otra cosa que no me usaba en el otro carro. Es que el teléfono. Compré varios de estos. Como para donde lo detengo. Que es donde están ahorita ustedes. En la cosita para detenerlo. Y siempre se como que se me movía. Se caía. Y esta camioneta que traigo ahora. Puse eso. Y el teléfono queda. O sea, de lado a lado. Hagan de cuenta. Ustedes están ahorita así. O sea, de lado a lado este teléfono. Y en este lado. Acá donde está. Esta parte. Es donde como que está. Así como que te dicen. Como que la gasolina y todo eso. Está como levantadito. Entonces, ese skin está ahí. Y no se me mueve el teléfono. Entonces, aún si la. El aparato este. Se cayera. O se moviera. El teléfono se va a tener ahí. Entonces, está súper práctico. Entonces, con esto también. No grababa mucho en el otro. Porque obviamente no puedo manejar con el teléfono en la mano. Es incómodo. Y es peligroso. Y no se hace. No debes de manejar obviamente grabando. Pero sí es cómodo. Porque nada más es como. Pícale play. Maneja. Y ya. Y no tengo que estar usando mis manos. Entonces, ahora sí que no. No me pongo en riesgo yo. Ni pongo en riesgo a nadie. Que es lo más importante. Pero, bueno sí. Déjenme saber si les gustó. Y pues, bueno. Los hermosos. Los quiero. Hasta la próxima. Creo que aquí voy a cortar el vlog. No sé si voy a grabar más tarde. O truquito. Pero si no. Aquí nos despedimos. No sé si.